¡Qué delicia que ustedes están ahí viendo el programa! Nos encanta que están ahí conectados con nosotros de lunes a viernes a las 3 de la tarde, tomando el algo y les tenemos una invitación. Vamos a recordarles algo muy importante y es que pronto va a comenzar entonces Telemedina Academy Kids. Así que si usted tiene un hijo, nieto, sobrino, hermanito, qué sé yo, y usted dice, este pelado sabe de televisión, le gusta presentar, o esta niña lo hace muy bien, o le da miedo las cabras del público, le encanta, lo único que tiene que hacer es grabarle un videíto, máximo de dos minutos, puede ser presentando una noticia, puede ser entrevistándolo a usted, qué sé yo, y lo van a enviar a convocatorias arroba telemedellín punto TV. ¡Ojo! Convocatorias arroba telemedellín punto TV hasta el 16 de este mes. Hay plazo para que hagan parte de esta familia que está súper feliz de recibir a estos chiquis. Niños y jóvenes entre los 5 y los 14 años. Perfecto, ahí está. Qué emoción, o sea, te imagino esas pulgas presentando. No, 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 eso es una maravilla, además va a ser una experiencia de vida, imagínate, no, cuando yo era niño hice parte de Telemedina Academy, no, eso es una cosa maravillosa para que lo tengan en cuenta. ¿Te los imaginas presentando, tomando el algo? No, no, aquí van a estar. No, 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 me muero. Aquí van a estar. Y bueno, yo les quiero, quiero enviar un saludo a todas mis tías y a mi mamá, que tenemos un grupo familiar, y mis tías y mi mamá mandan las mejores cadenas del universo. Es decir, si no reenvías esto a 21 personas... Tienes años de mala suerte. Vas a morir mañana, y uno por si las dudas lo reenvía, porque qué susto uno morirse al otro día, ¿no? Además, que mandan las imágenes de Piolín diciendo buenos días, me encanta. Sí, total, eso es una cosa muy bonita. Precisamente hoy nos acompaña un amigo de la casa, ya estuvo aquí hablándonos de un tema muy interesante, y hoy vamos a estar hablando con Juan Pablo Ramírez, porque no solamente sabe de muchos temas, sino que es experto en tecnología, y nos va a hablar un poquito del WhatsApp, herramienta que todo mundo tiene que aprender a manejar, porque desde luego es un medio que nos comunica a todos. Juan, bienvenido, hombre. A mí muchas gracias, Alejandra, hola. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy entretenido. Nos estaba contando Juan que vino aquí la semana pasada, y dijo su Instagram, y se le estalló en Instagram en invitados, eso me fue muy bien. Muchas personas conectadas, sí, además que el tema llamó mucho la atención. Bueno, todavía no hemos empezado conversaciones con esas personas, pero ya por lo menos se animaron, dieron el clic, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ahora con este curso intensivo de WhatsApp, Ay, Dios, el WhatsApp es la red social más potente que puede existir hoy en día. Bueno, existen muchas otras, pero... Pero se considera red social, o sea, es comparable a Instagram, Facebook... Claro, sí, porque como es hipermedia, entonces tienes la posibilidad de compartir videos, hacer llamadas, de hecho es muy, mucho más potente incluso que cualquiera de las redes sociales que conocemos, porque te permite hacer una llamada directo, te permite hacer videollamada, puedes escribir, puedes enviar las cadenas tranquilamente, puedes compartir videos, entonces se vuelve muy, muy interactiva. Juanpa, ¿y sabes yo qué siento? Que con el tema de las llamadas, la calidad a través de WhatsApp es mucho mejor que con el teléfono normal. Y te voy a decir una cosa, hace muchos años se volvió la moda, sobre todo en mi pueblito Don Matías, que se emigraron a los Estados Unidos y había que ir a una cabina de telecom para poder llamar a ciertas horas específicas. Ahora uno puede llamar desde WhatsApp en cualquier parte del mundo sin problema. Yo tengo un dolor de una quiebra que tuve hace muchos años con una empresa, porque montamos una empresa de llamadas telefónicas con telecomer, que lo mencionas, y fue la época en la que se empezaron en tres minutos a 500 pesos, y nosotros lo vendíamos a 650 pesos. No, te quedaste, te quedaste. Bueno, entonces empecemos a hablar de esos gadgets que hay ahí en WhatsApp, que tal vez los que nos están viendo a esta hora todavía no los conocen, para que empecemos a tomarnos. Bueno, con WhatsApp hay varias cosas que hay que tener en cuenta que son muy importantes. La primera es que es inmediato, lo que tú mandas, de inmediato llega la otra persona al otro lado, donde sea que esté. Con las mamás, con las abuelas y con las personas mayores, es muy importante que ellas aprendan o que algún familiar les ayude a registrar los números de teléfono cuando son en el exterior, con el más y el indicativo del país, para que sea más fluida la comunicación y con eso tengan el dato. Aquí, por ejemplo, ya que la cámara está enfocando allí... Ahí estamos viendo tu teléfono, ¿no? Sí, este es el mío. En la parte superior, bueno, ahí aparece, en la parte superior aparece mi nombre y debajo aparece el número. Si lo miran bien, aparece con un más 57. Que es el indicativo de Colombia. Ese es el indicativo de Colombia. Deberíamos aprender a poner, cuando registramos el número, ese más, el 57 que es nuestro indicativo, y el número de corrido. Pero, por ejemplo, si yo me conocí con Alejandra hoy, y Alejandra me va a dar su número, porque tenemos un proyecto juntos, entonces, ella me da el número 300, yo lo debería guardar con más 57, o no hay necesidad porque ya está aquí. Bueno, si solamente tiene la interacción en el país, no hay ningún problema, es perfectamente debo hacerlo sin el indicativo del país. Lo que pasa es que todos tenemos algún familiar en Estados Unidos, en Europa, en alguna otra parte, entonces, la comunicación por medio de esos números se hace más fácil cuando tienes el indicativo del país. Juanpa, ¿sabes qué? Yo les tengo un truco, ya que estás hablando de cómo guardar números, y es que yo creé un chat conmigo misma. Ve, yo quiero aprender a hacer eso. Y yo me mando todo para que no se me olviden las cosas, como, debo recoger a Lorenzo, debo llevar a Lorenzo a clase, tengo que pagar los servicios. Aleja, pero yo he querido hacer eso todavía, la única opción que tengo yo son dos. Guarda su propio número y ya. Pero, ya me lo van a explicar, porque yo solamente he hecho dos cosas, el blog de notas, pero cuando no está en WhatsApp es más fácil, entonces yo le mando todo a mi papá, que no sabe manejar WhatsApp. Entonces, a mi papá le llega cada rato y es que un día como hoy es todo lo del programa. Lo cogiste de blog de notas. Exacto, pero se puede entonces hacer un auto-chat, un grupo conmigo mismo. Sí se puede, y con las versiones más recientes es mucho más simple, porque lo trae por defecto, ya te lo incluye. Pero, si yo tengo una versión anterior, o si no lo veo por ninguna parte, puedo crear un grupo con un hijo y conmigo, o con un amigo y conmigo. Y después elimino al amigo. Y a los cinco minutos elimino al amigo y ya queda el grupo creado para mí. Por ejemplo, esa es la manera más elemental de hacerlo, y es muy fácil, la verdad, es muy sencillo. Juan, pagamos el ejercicio de crear un contacto. Creemos un contacto, perfecto. Y después un grupo, conmigo, un yo con yo. Listo, vamos a crear un contacto, vamos a decir aquí, a ver dónde lo tengo. Bueno, si quiero crear un contacto, tengo que hacerlo por medio del teléfono primero. No en el WhatsApp. No deja por WhatsApp, sino por el teléfono, exacto. Entonces, tengo que crear un contacto, ponerlo aquí en el más, en la parte de arriba, si me alcanzaron a ver ahí en la pantallita. Aquí yo pongo el nombre, pongámosle aquí cualquier cosa, no importa. Tomando el algo. Ah, perfecto, pongámoslo así. Tomando el algo. Y le podemos poner foto y toda la vaina, ¿no? Claro, en el teléfono pongamos, supongamos que es este, más 57 y pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No importa, es para el ejercicio. Y como tú decías, podemos poner una foto, claro. Yo puedo acercarme aquí, le puedo decir aquí que nos tomemos la fotito en esta misma parte, digámosle que mientras la aplicación esté en uso lo podemos hacer y hacemos una foto. Una celteadora. Ay, tomémosla. No, pero venga, venga, hagámosle ejercicio de verdad, venga. Listo, ahí ya la giré. Listo. A ver, ahí estamos, todos tan sorprendentes. Ajá, allá quedó el contrato. Divino. Listo. Entonces, ya con eso, la foto nos queda, aceptamos, la foto nos queda registrada y, ah, mira qué bonito, él me permite, yo puedo elegir el ángulo que quiera, puedo moverlo. Me puede sacar a mí si quiere y queda usted solo con Aleja, mire qué maravilla. Y no creas que hay gente que lo hacía completamente. Exactamente. Bueno, y eso cuando alguien te llame va a aparecer la foto ahí, que es lo que a mi mamá le gusta mucho, que aparece la foto de quien está llamando. Mira cómo aparece, claro, mira cómo aparece en este momento, por ejemplo, en pantalla lo vemos, aparece la foto de nosotros tres con el nombre. Está chévere. Y ahí ya quedamos el contacto. ¿Y cómo lo veo en WhatsApp? Entonces, ya en WhatsApp yo lo puedo mirar, vamos a ir al WhatsApp entonces, volvemos al WhatsApp y decimos, vamos a la lupa y buscamos el nombre. Tomando. Vamos a ver si nos lo agarra como contacto. A veces se tarda un momentico, aquí está. Sí. Bueno, obviamente como pusimos un número cualquiera, no lo reconoce, pero dice, invítalo a WhatsApp, es otra manera de hacerlo, pero como el contacto sí existe, ahí aparece la foto. Hoy se va a propósito, porque por ejemplo, Aleja me da su número, yo lo guardo y cuando lo voy a escribir me aparece, hola, invítala a WhatsApp, sabiendo que yo sé que ella tiene WhatsApp. ¿Qué hice mal ahí? ¿Qué no puse? No, no es que haya hecho algo mal, sino que el teléfono se actualiza, bueno, si tenemos configurado el teléfono con una cuenta Gmail, en el sistema de registro, cuando yo compro mi teléfono y lo cargo por primera vez, lo configuro por primera vez, si el teléfono utiliza un sistema Android, yo debería poner un correo Gmail, que es mi correo, y ya él carga automáticamente por los datos, sube la foto a la plataforma central, y desde allí se carga el contacto completo. Puede ser que mientras se hace la actualización, porque pues va a Internet y regresa, a veces la comunicación puede ser un poquito lenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, ay, es que boté el celular, entonces me regalaron otro con otro número, pero yo quiero volver a tener todos los contactos que tenía y todos los WhatsApps que tenía? ¿Eso se puede? Eso sí se puede y es muy importante lo que mencionaba ahorita, cuando compras tu teléfono es muy importante crear una cuenta de Gmail que tú configures para tu teléfono, ¿por qué? Porque cuando se pierde, cuando cambias de número... Todo queda como en la nube. Todo queda automáticamente guardado en Internet, entonces si yo boto este teléfono y compro uno nuevo, simplemente cuando lo instalo, cuando lo prendo por primera vez, él me dice, ¿cuál es tu nombre? Lo pones allí, ¿cuál es tu correo? Pones el mismo que tenías antes y automáticamente todos los contactos y mucha otra información se cargan allí automáticamente. Eso hace que los contactos no se te pierdan. Cuando yo guardo los contactos solo en el teléfono, en la memoria del teléfono, corro varios riesgos, que se llene la memoria y ya no me quepan más o que se pierda el teléfono y se pierden todos los contactos, que además pues hoy en día poco ejercicio de memoria hacemos guardando teléfonos en la cabeza y a todos se guardan ahí. Sí, es más fácil. Juanpa, ¿cómo vamos a enviar una foto? Las fotos se pueden enviar de varias formas, yo puedo abrir el chat al que quiero enviar la foto, si la voy a tomar, por ejemplo, aquí tengo una ya tomada ahorita de la entrada al estudio, pero podríamos hacer el mismo ejercicio, hagamos aquí otra selfie con Alejandra, uy, nos coge el sol, bueno, hagámoslo así, tomamos esta foto, le damos el clic, el teléfono me dice listo, esa es la foto, y aquí ya simplemente le doy clic en la flechita inferior y ya quedó enviado, eso fue todo. Pero si es una foto de las que tengo yo guardaditas. Pero si es de las que tengo guardadas, en la parte inferior del chat aparece un clipsito, ahí abajo en la derecha aparece un ícono de clip. Como un ganchito. Exacto, y el teléfono independientemente de si es un Android o si es un teléfono de Apple, yo puedo o elegir la cámara o elegir la galería, ¿cierto? Y si voy a galería, que es donde estaba, pues puedo tranquilamente tomar esa misma foto, supongamos, la misma foto que tomé hace un momento y la vuelvo a enviar. Le puedo agregar un comentario, puedo hacer la misma acción. Oíste, Juan, ¿por qué en estos días, le voy a contar lo que me pasó en estos días, vi una cosa muy curiosa en las calles y saqué mi celular y grabé un video con mi celular, lo grabé por aproximadamente unos cinco o seis minutos y yo dije, esto está buenísimo para el noticiero de Telemedellín, se lo va a mandar a nuestro señor director Andrés Noreña. Y se lo fui a mandar y solamente me dejaba mandar como dos minutos y ya, no me dejaba mandar más. Pero mi mamá me manda unas oraciones de los bienes como de nueve minutos, porque a mi mamá sí le da nueve minutos y a mí no me dio. Es probable que tu configuración de cámara esté en HD, entonces al estar en HD, es decir, en alta resolución, la cantidad de memoria que ocupa el video que grabaste de cinco o seis minutos es muchísima y WhatsApp no es capaz de enviar toda esa cantidad de datos en un solo anexo, solamente más de un pedacito. Mientras que el video de los mil jesuses estaba en la calidad más pérdida del mundo. Ah, no, eso lo bajan además. Entonces, por eso me pueden mandar toda una novela ahí. Exactamente, exactamente, tiene que ver con eso. Ahora, hay muchas personas que utilizan videos que están en cualquier otra red, están en Facebook, están en YouTube, están en Instagram, en cualquier otra parte. Mandan el enlace, el linkcito y el teléfono te permite proyectar ese video sin que tengas que estar abriendo la red social específicamente. A propósito, Aleja, si alguien tiene alguna pregunta para nuestro invitado con respecto al manejo del WhatsApp, al manejo de las redes, es muy fácil, 268-6033, ahí nos llaman y con mucho gusto les van a estar ayudando. Juanpa, yo tengo una amiga que le encanta mandar notas de voz larguísimas y yo pensaba, pero ella cómo hace, no le duele el dedo de tenerlo ahí sostenido, pero hay un truco para uno bloquear la nota de voz y uno puede seguir hablando y ya después la envías. Sí, porque uno empieza a dolerle el dedo para ir a los 30 segundos. Sí, 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 un amigo alguna vez le mandó un audio largo y me dijo, no, suba los Spotify, más bien. Esa radio, novela. Sí, sí, ¿cómo se hace? Nosotros estamos acostumbrados a presionar el iconito del micrófono aquí abajo y presionamos y presionamos y presionamos y soltamos y ya quedó. Ajá. Pero si yo lo dejo presionado unos segundos y lo subo un poquitico. Lo deslizas hacia arriba. Lo deslizo. ¿Quítale el dedo? Ya va a ser, no, aquí ya no lo tengo, por ejemplo, ya lo quité. Entonces ahí sigue sablando. Y ahí graba, ahí graba, lo que tú quieras, lo que da, el tiempo que necesites. Es útil, hay que medirse con eso. Ahora, lo entretenido es escucharlo, ¿no? Ah, no, sí, y la ventaja es que ya WhatsApp entendió que eso es una cosa muy tremenda, entonces le ponía uno que o .5 o .2 y eso se va al rezoco. Yo todo lo escucho en .2. Incluso de nuestro equipo aleja, no, no, no. Incluso. Un buen amigo mío que está por aquí detrás de cámaras en alguna parte del canal, dice que, él dice, mándenme audios que me divierte mucho escucharlo a alta velocidad. Venga, Juan, pero también hay una cosa, es que cuando yo necesito mandar un texto, por ejemplo, yo necesito mandarle a Aleja unas instrucciones, pero no quiero ni mandarle un audio porque estoy en el estadio en ese momento, viendo perder a Nacional o a Medellín como cosa rara, o no quiero escribirlo, por ejemplo, yo puedo grabarlo o puedo decirlo y él se escribe. Hay una forma también que yo lo puedo escribir con un micrófonito por ahí abajo, ¿no? Bueno, WhatsApp te lo permite siempre y cuando tengas una versión que lo haga, es como un elemento extra, pero, ¿qué hace la transcripción? Algunos lo permiten dependiendo de la versión, pero en otros casos es un sofacito, un programita que instalas extra que te hace la transcripción del audio. El buscador de Google, por defecto, te permite transcripciones. Tú le puedes dictar y él interpreta lo que dijiste y hace la búsqueda. Exacto, el buscador de Google sí te lo hace por defecto. Yo poco lo uso, la verdad no me gusta, pero cuando lo, pues por bobada mía, pues la verdad. Pero cuando lo utilizo es muy preciso, te entiende muy bien y traduce muy bien lo que le dictas, lo convierte en palabra escrita y lo hace muy bien. Oye, a mí hay personas que, por ejemplo, me escriben y me dicen, Alejo, respóndeme que ya vi que te llegaron los dos chulitos azules, ya viste el mensaje. Y yo a veces le escribo a personas y nunca les sale chulito, pero ven el mensaje. Los chulitos azules es como depende del estrato, ¿o qué? ¿Eso cómo funciona? Es una opción de privacidad. WhatsApp te dice, por defecto, es decir, por norma, cuando tú bajas la aplicación común y corriente, la instalas, él te dice, cuando yo, cuando tú mandas un mensaje, sale un chulito y cuando se envía, el chulito se pone azul. Cuando la otra persona lo lee, sale otro chulito y también se pone azul. Si la otra persona no ha leído, ese segundo chulito se mantiene gris. Pero tú puedes desactivar eso porque no te gusta saber si te leyeron, si no te leyeron. Entonces tú lo puedes, por la configuración del WhatsApp, tú dices, notificaciones, no quiero que me las muestre, no quiero mostrarlas. Y por eso es que muchas veces las personas dicen, es que yo le escribí, pero usted no lee, yo sí lo leí. Pero elegí que no te interesa. No quiero que sepas que te leí. Lo mismo que la última hora de conexión, yo la tengo desactivada, pero eso puede generar muchos problemas en la pareja, si vos ves que tu esposo o tu esposa está conectado a las 3 de la mañana. Me voy a acostar a las 11, hasta luego, y mira, última conexión, 1 de la mañana. 3 de la mañana. Sí, sí. Y no falta que se despierta a esa hora, se desvela, mira el que había realizado. No, ahí hay, esas opciones de privacidad son importantes porque efectivamente muchas personas pueden malinterpretar esos elementos, esas huellas que dejamos, las huellas digitales, como se llaman, todos dejamos huellas digitales hoy en día. Yo tengo, estoy haciendo experimentos hace varios meses y le digo a Google, muéstreme dónde he estado cada día. Y él recoge la información y me la manda cada mes, eso es una función automática del GPS de Google, y él me muestra, claro, estuviste en tales lugares, en tales horas, en tales sitios, me pide que opine sobre lugares que yo visité, por ejemplo. Es una manera de yo saber, supongamos que él me olvida, de saber dónde estuve o de acordarme de dónde estuve. Pero si hay personas que dicen, no, si usted me dijo que estaba en su casa, como que el sistema dice que usted estaba en otro lado. Que usted estaba en otro lado, sí. Oye, mira, a esta hora ya como se me ven los ojos, como más verdes, ¿no? Claro, golden hour. Oye, Juan, ¿para qué sirven los estados de WhatsApp? Que hay gente que dice que, ay, pusiste un estado súper chero. Yo, estados. Yo nunca los he usado. No. Son muy entretenidos. A ver, hay que poner en claro dos cosas. El WhatsApp tiene dos versiones. La versión personas, que es la que casi todos tenemos, y la versión empresas, o la versión business. Esa versión empresas tiene varias utilidades interesantes. Le sirve a los emprendedores, le sirve a las empresas para poner ahí en escena como sus productos, sus actividades. Es una herramienta muy chévere la que podríamos hablar más adelante, si quieres, porque es todo el universo. Los estados son poner foticos para todos. Ah, ok. Lo podemos hacer con calmita más tarde, porque yo sé que el tiempo es corto. Claro. Juanpa, gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto, encantadísimo. Te esperamos la próxima semana. Súper. Para que sigamos hablando de ese tema tan interesante. Y a ustedes también los esperamos mañana, bien juiciosos, tres de la tarde, aquí en Tomando el Algo. Chao. Quédese con Telemedellín.